Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo. Soy Jorge Buso y esto es lo más importante. El Congreso de Georgia aprobó nuevas medidas en contra de quienes escriban mensajes de texto en sus teléfonos mientras conducen un vehículo. Por 134 votos a favor y 31 en contra, los representantes aprobaron la propuesta HB938 que declararía ilegal el uso de celulares en mensajes de texto para conductores manejando. La iniciativa todavía deberá pasar al Senado para convertirse así en ley. Y un estudio dado a conocer por la Unión Americana de Libertades Civiles de Georgia sostiene que en el condado de Gwinnett se realizan detenciones con base al perfil racial antes y después de la puesta en vigor del acuerdo 287G en el condado. El informe recomienda el cese de la implementación de dicho acuerdo así como impulsar una legislación que sancione a quienes realicen detenciones bajo el perfil racial. Y con una demostración de talento de parejas y grupos de baile así como de los amantes de este género musical se realizó ayer domingo la primera edición de Salsa Fez en las instalaciones del emblemático Turner Field La Casa de los Bravos de Atlanta. Telemundo premió a los ganadores del reñido concurso de baile quienes partirán en Breva Miami para participar en el programa Descontrol. Recuerda que esta y mucha más información está en nuestro sitio de internet y al alcance de su celular en Atlanta a la mano. Hasta aquí con las noticias. Siga con nosotros, somos Telemundo de Atlanta. Les saluda, Jorge Bus. Informativo Atlanta en Telemundo Atlanta.